... Primero de todo agradecer a la organización de Ludantia en nombre de la unidad de investigación PARC, Paisaje, Arquitectura y Ciudad, de la Universidad de La Coruña y también del resto del Comité Científico por dejarnos colaborar en este gran evento de Ludantia que pensamos que arranca un camino de futuro. Bueno, vamos a ocupar muy poco tiempo porque en la sesión de hora de la mañana en el plenario se van a leer tres comunicaciones, en este caso tres comunicaciones que vienen del extranjero y luego por la tarde leeremos otras seis más. El módulo de comunicaciones pensó el director de Ludantia que podría enriquecer la Bienal y nos propuso a Óscar y a mí que lo coordináramos desde el Comité Científico y así lo hicimos. Nos quedamos sorprendidos de la insólita participación de comunicantes. Hemos tenido comunicaciones. También la inscripción en la Bienal refleja ese ámbito internacional de Ludantia. Es decir, hemos tenido comunicaciones desde Santiago de Chile hasta Moscú y desde Helsinki hasta Marsella, pasando por Vila de Cruces, muchas. Entonces, lo que hemos hecho, la labor ardua nuestra del Comité Científico ha sido seleccionarlas. Hemos seleccionado nueve para que fueran publicadas en el libro físico, que ya lo tenéis y las habéis visto. De esas nueve, hoy se leen tres, que hoy nos presentará Óscar. Y vamos a publicar otras cuarenta y cuatro más en el libro de actas digitales, que saldrá cuando se remate la Bienal, cuando rematen estos días. Decía, otras cuarenta y cuatro más de las que se van a leer cinco esta tarde en el seminario dedicado a la lectura de comunicaciones. No mucho más, agradecer a los comunicantes el esfuerzo que han realizado, la calidad de sus ponencias, que ya habréis visto esas nueve, son fantásticas, y las otras cuarenta y cuatro que se suman no se quedan atrás. La diversidad, los distintos enfoques, lo enriquecedor que es verlas todas juntas y contrastar todas las líneas de investigación que se han abierto. Las habíamos agrupado en tres bloques, que propuso el propio José Manuel Rosales, en intervenciones en el espacio público, en procesos participativos con niños y en el juego, en jugar. Y eso nos recordaba que jugar es el método más potente de aprendizaje y que tenemos que utilizarlo no solo con los niños, sino también entre los adultos, en la escuela, en los másteres, en toda la vida. Tenemos que estar jugando y trabajando. Estoy mirando a Emilio, que ha hecho una ponencia que leerá esta tarde sobre la mejora de los patios de los colegios. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte, reiterar ese agradecimiento que ya os transmitió Luis Walter. Ha sido un placer trabajar con él, con José Manuel, en todo este proceso de 75 comunicaciones, de las cuales, como dijo mi compañero Luis, escogimos nueve para el libro físico y de esas nueve nos pusimos en contacto con sus autores y autoras y hoy tenemos el placer de contar con tres de ellos. Voy a presentarlos ya de corrido para hacer más fluido lo que es el pase. La primera pareja nos viene de Puebla, de México, y son Adrián Hernández y Cristian de la Torre. Nos van a hablar sobre el diseño de mobiliario urbano por niños y para niños. La segunda ponente viene de San Petersburgo. You just get your name. Es Alexandra Efexina. El título de su ponencia es Collective Design and Construction of Playful Public Spaces. Y el tercer ponente, Eduardo Peláez, nos llega desde Lima, si no recuerdo mal. Ha sido copartícipe en otra ponencia con el título Nube de Colores, pero nosotros lo hemos seleccionado por Joint Use o Uso Compartido, que nos explicará cómo cierra esta sesión de plenario de conferencias. Y el tercer ponente, Eduardo Peláez, nos llega desde Lima, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal. Gracias. 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 Gracias.